El Estado es considerado el más pacífico del país al ocupar la primera posición en el Índice de Paz México 2017, que se encarga de medir cinco indicadores en esta materia en las 32 entidades de la República, según un boletín del gobierno estatal. De acuerdo con el comunicado, Yucatán mejoró su ubicación con respecto al año anterior cuando fue el segundo lugar detrás de Hidalgo. De este modo, su tranquilidad se asemeja a la de los países más armónicos del planeta, como Islandia, Dinamarca, Austria y Nueva Zelanda. Según el Índice de Paz México, que basa sus resultados en el registro de homicidios dolosos, crímenes con armas de fuego o violentos, detenciones injustificadas y crimen organizado, la entidad presentó una puntuación de 1.239 en la escala del 1 al 5, donde uno refleja ausencia absoluta de la violencia o del temor a la violencia, y cinco, ausencia de paz y tranquilidad. El estudio, además de destacar la calificación positiva del Estado en los indicadores de homicidios dolosos y crímenes con armas de fuego, también ubicaría en el segundo lugar mundial por el grado de paz que se vive. De acuerdo con el boletín emitido por el gobierno, la entidad ha mostrado la menor tasa de homicidios en la República durante la última década, con un promedio de 2.1 por cada 100.000 habitantes en su territorio, mientras que a nivel nacional la proporción ha sido de 15.8. En el primer bimestre del año la estadística se ubicó en .6, la segunda más baja de México y seis veces menos que la del país, de 3.59. Los altos niveles de paz en Yucatán permiten reducir el impacto económico de la violencia en la zona, el cual fue de 14.600 pesos por yucateco durante 2016, con el promedio nacional fue de 25.130 pesos por habitante, más de 10.000 pesos de diferencia respecto al estado. Con imágenes de Francisco Baeza y Lilian Hernández, Notivision.